suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos vamos vamos hoy me he vuelto a ilusionar hoy me he vuelto a ilusionar con el equipo con xavi con todos partidazo del barcelona yo creo que es el mejor en lo que llevamos de temporada y victoria más que merecida vamos primero con mi reacción vaya sufrimiento buena buena gol hoy 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 madre mía lo que acaba de fallar rafinia tío sólo delante del portero me cago en la hostia qué buena jugada tío cómo se nota que el tío es zurdo qué mal ha disparado con la derecha yo sinceramente no entiendo por qué rafina no juega en la izquierda es que no lo entiendo no lo entiendo siendo zurdo no lo entiendo pero no tiene la precisión venga vamos va va vamos 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 buena hoy 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 me cago en la hostia tío vamos 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 hemos empezado bien presionando arriba y robando balones muy bien muy buen pase era gol tío del bandos que era gol bien 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 así hay que jugar así 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 las críticas vienen bien para que el equipo mejora los aplausos no valen para nada los aplausos cuando el equipo lo merece vamos 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 y cuidado cuidado y hoy 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 van a marcar tío y la hostia va a defender bien vamos 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 bien 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 hemos empezado bien vamos 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 otra del barça vamos que partidazo eh como ha empezado el partido buena buena 2 hoy no que pasó ahí levantos y que pasó ahí tío ha rematado con la nariz ha rematado con la nariz la ocasión tío con la nariz tío está diciendo que hacemos tontos aquí ya ha dicho que lo que lo remate con la nariz del hombro y ya le van dos que dice con la nariz con la mano dije con el hombro comentaristas tío hoy otra otra me está gustando el barça hoy eh me está gustando el barça hoy es el primer partido que hemos que hemos empezado bien y no dormidos como siempre venga vamos 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 que este partido lo vamos a ganar vamos a por ello tal equipo como tiene que jugar tenemos que empezar todos los partidos así no solamente con el Atlético de Madrid te puedes permitir empezar dormido con tal granada porque te marcas te echa para atrás y te pone el autobús vamos bien bien vamos 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 así me gusta así así vamos venga Frenkie vamos venga buena 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 ostia que control de Lewandowski vamos vamos bueno suelta la buena no no que esa es para Oblak esa es para Oblak tío vamos 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 bien 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 minuto 19 y el barça controlando prácticamente el partido de momento estamos jugando bastante bien cuidado cuidado todavía nos pilla las espaldas nos pilla las espaldas todavía fuera de juego esa es falta tío mira 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 por detrás esa es falta lo empuja empujo clarísimo tío ay 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 que ruido tan malo tío buena buena gol 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 que golazo tío que golazo de Joao Félix vamos gol que golazo esta estaba por el cholo eh estaba por el cholo golazo es que vamos justicia tío justicia justicia del fútbol justicia por fin justicia vamos vamos ojo que este golazo encarece el precio de Joao Félix eh cerezo no está tan tan enfadado eh ahí lo dejo final de la primera mitad barcelona uno atlético de madrid cero brutal primera parte del barcelona yo creo que es la mejor en lo que llevamos de temporada como mínimo teníamos que haber acabado por tres goles a cero esta primera mitad queda la segunda y hay que ir a por ello vamos vamos tío ostia que repaso estamos dando a atlético de madrid ya en la segunda parte igual que la primera vamos 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 esta esta ahora uy buena no tío no no vamos 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 bien 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 vamos 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 este es el barça que queremos este es el barça que queremos todos los culés para mí el hombre del partido obviamente ha sido Joao Félix con ese auténtico golazo y ha hecho un partidazo y también Inaki Peña vaya porterazo ojo también hay que respetar a Lewandowski no hay que echarlo a los leones que ha tenido una mala noche ha jugado bien solamente le faltó el gol y recordemos que el año pasado nos ha dado una liga y una supercopa de España y referente a Xavi este es el Xavi que quiero yo este es el Xavi que quiero yo para entrenar al barça y que yo he conocido con 17 años cuando cogía el tren y el metro para ir a entrenar con el barça de vangal y ahora vamos con el temazo principal auténtica vergüenza mundial lo que ha hecho hoy Jiménez con Joao Félix no lo hacen ni los matones amenazar de esta manera a tu ex compañero la verdad es que queda muy feo muy feo es más yo creo que la liga tiene que entrar en esto tiene que entrar no al bullying no al acoso y no a las amenazas si vamos a pelear se lo dices a un matón en la calle eh no a Joao Félix a un compañero de profesión y a tu ex compañero en Atlético de Madrid sin vergüenza en mi opinión Jiménez tiene que comer hoy mínimo 5 o 6 partidos de sanción lo que hizo hoy a Joao Félix en el campo una auténtica vergüenza la imagen más fea del partido sin lugar a dudas total victoria muy importante enhorabuena a todos los culés ojo con Joao Félix la va a romper lo malo es que el Atlético de Madrid va a pedir un precio bastante elevado por él y ahí tiene que entrar la directiva sobre todo el talento de nuestro gran presi Jean Laporta esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver